¡Qué lindo! ¡Ay, qué hermoso! Se nota, creo, ¿no? Se re nota. Y tenés un brillo especial. Yo siento como que vengo sonriendo caminando. Es que está bien, está bien. Internamente. Una bendi, como dicen ahora, es una bendición justamente. Es que yo creo que... Yo siempre creí que un hijo es una bendición. Porque todo lo que pasa para que puedas generar una criatura dentro tuyo, hay un montón de cosas que tienen que suceder bien para que pueda generarse el embrión. Así que, nada, estoy muy feliz. Fue pensado, fue buscado, fue planeado. No pensé que iba a ser tan pronto. Ah, muy bien. Fue rápido. Las energías, el universo, el deseo. Fue muy rápido. Fue mes y medio. ¡Pim, pum, 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 pum! Ah, rapidísimo, de verdad. Bueno, ¿viste? Las cosas suceden cuando tienen que suceder. Eso, eso. Así que, ¿en qué signo nacería nuestro bebé? Y está previsto para el mes de julio. Bien, mi signo, Leo. Pero ahí cerca del 20. Así que puede ser cáncer o Leo. Leo, ojo con Leo. ¿Encima primera? Sí. Sí. Primera quincena. Ascendente en cáncer, así que el cáncer sufre mucho también. Claro. Es muy sentimental. Es como que todo lo toma muy a pecho. Mi amigo Javier Sayach es de cáncer. Ay, bueno. Muy creativo, ¿eh? Me gusta. Muy creativo, pero muy sensible. Muy sensible. Bueno, yo soy, tengo ascendente en cáncer. Soy acuario con cáncer. Dos opuestos totalmente diferentes, así que sufro bastante. Porque soy como muy libre, suelto, pero al mismo tiempo quiero todo en the net. Entonces, lo conozco bastante al signo de cáncer. Diana, vos como sos un instagramer y tenés muchísimos seguidores y la gente realmente te sigue, te acompaña. Bueno, cuando vos posteaste esto, ¿cuál fue? Fue una marea de preguntas. Mi celular tildó. Tuve que dar una hora. Claramente. No, de verdad. Tuve que dar una hora para que calme y usaba mi Instagram desde otro teléfono y también tildaba y así iba cambiando para poder seguir contestando. Porque también fue planeado el posteo después de los tres meses. Porque antes es muy chiquito, ¿viste? Se está formando. Uno no sabe realmente qué puede pasar. Siempre pensando positivo, pero hay que ser realista. Existen todas las posibilidades. Exactamente. Hay que ser realista. Entonces, dije, voy a esperar los tres meses y voy a hacer el posteo porque aparte yo sentía que en algunas fotos ya se notaba mi panza. Porque yo, es como que no tenía panza. Era siempre normal. Tampoco definida, marcadísima, pero nunca tenía una pancita. Y estaba teniendo una pancita, ya se notaba. Y yo dije, se va a empezar a notar, la gente va a empezar a preguntar. Entonces, más vale. ¿Qué está pasando, Dayana? Claro, contemos la verdad, ¿viste? Y ahí pensé. Aparte, una verdad hermosa. Una verdad hermosa, claro. Es una hermosa noticia. Pero viste que la señora que cuida mis energías me dice que incluso cuando son buenas energías, muchas, al mismo tiempo, igual hace mal. Positivo más positivo, negativo. Igual hace mal. Lo extremo, ¿no? Exacto. Lo extremo. Estás como expuesta al 100%. Es como el primer día del corso. Claro. Que está todo el mundo ahí a ver el traje, qué estás haciendo, cómo viniste. Es como el primer día del corso. Así que me preparé, me resguardé, estuve en casa tranquila. Dije, hice cinco borradores para elegir cuál foto subir primero. Porque dije, van a usar esa foto, si es que van a anunciar en algún lado, van a usar esa foto. Se usó en todas, en todos los medios. Entonces dije, más vale pongo una ropita linda, no una en bikini, porque también saqué foto en bikini. Saqué varias. Dije, pensé en esta, me gustó. Aparte el videíto, acariciando la panza, era como muy tierno. Muy significativo. Sí. Muy, muy significativo. Y hay muchas preguntas de la gente, ¿eh? Sí, muchísimas. Hay muchas preguntas de la gente. Estuvimos mirando todo tu Instagram. No, no, no. Preguntas que son, que no puedo creer. No, no, sí, sí, sí. No, seguro, seguro. Hay unas preguntas. ¿Sabés cómo me reí ayer haciendo el preguntero? Yo me reía viendo tus historias. Pero sí, me decían, ¿cómo no te enojas? Pero, ¿cómo me voy a enojar? Mirá la barbaridad que me están preguntando. Hay que reírse. Sí, totalmente. Yo creo que lo que más te habrán preguntado es si tenés antojo. Sí. Si tengo antojo, si cambió mi cuerpo y qué sentí cuando me enteré que estaba en barrio. ¿Nena o nena? ¿Qué presentís? Yo siento que es nene. Entonces nene. Y yo te hablé de nene recién también. Yo siento que es nene. Aparte por el formato de la panza, cómo va, o sea. Mi novio soñó que era una nena. Ah, ¿y ahí cómo hacemos dos? ¿Y ahí cómo hacemos? ¿Y si ven en dos? No, son dos. Ya está asegurado que no son dos. Bueno, y esa es otra pregunta. El papá, que sé que no lo crees. El papá está muy bien, muy feliz. Todo el mundo quiere saber. Sí, todo el mundo. Y está bien, nosotros no andamos escondidos por la calle. Si nos cruzan, nos van a ver. Hay mucha gente que nos vio y dijo, ay, re linda pareja, van a ser hermosas las criaturas. Pero él es muy tímido, muy antisocial, no le gusta. Era de esperarse una pregunta de esas en el preguntado, ¿no? Está bien, está bien, a mí no me ofende. A mí me molesta que es, queremos ver, qué salga, qué pará. O sea, no, eso ya es otra cosa, ¿viste? Eso ya es climático. Preguntar no ofende, no ofende. Desde que pregunten con respeto, todo. Hasta me preguntaron si fue... Inseminación. Inseminación. Ah, mirá. Mirá vos. No, le digo, todo es natural y muy rápido. Claro.